Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Como veis, hoy os traigo un maquillaje muy distinto a todos los que hago. Hoy me he atrevido a hacer un maquillaje utilizando solo tonos azules. La verdad que me gusta muchísimo como me ha quedado el resultado. Deciros que para los labios he usado esto de aquí, pero no es un labial. Esto es un jumbo, que es una sombrita para los ojos. Y luego para perfilar los labios he usado este de aquí, de una colección que sacó Mercadona en el verano. Igualmente voy a empezar a poneros todos los productos en cada maquillaje que vaya grabando. Os dejaré los productitos por aquí abajo, cuando ya pasemos al clip del maquillaje. Y he estado usando esta paletita que salió nueva hace ya un par de meses, no sé si un mes o dos. De la marca Essence. Y es la paletita de Mermat A Shadow, box 03, My shell is my castle. Igualmente os dejaré el nombre por aquí abajo. Y nada, todavía no os había grabado ningún maquillaje con esta paletita de aquí. Deciros pues que lleva estas sombritas de aquí, casi todas llevan como brillito. ¿Qué más os puedo decir de esta paleta? Bueno, la pigmentación no está del todo mal. Sí que es verdad que es un poco polvorienta. Al final del vídeo os dejaré un clip con los swatches de la paletita esta de aquí. Y nada, si queréis ver el paso a paso del maquillaje, tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo. Porque ya vamos a empezar. Dentro vídeo. Abogadme. ¡Gracias! 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 Y nada, por aquí tenéis los swatches. La verdad que algunas sombritas yo no las había swatcheado algunas. Y hay algunas que tienen pintaza. Tienen pintaza como una rosita. Que es esta de aquí. O sea, estas dos de aquí. La rosita ya está tirando ahí a violeta, azulada, sirrarilla. Me han gustado muchísimo. Y nada, bueno, la paleta os la recomiendo. No está mal, es un poco polvorosa, polvorienta. Pero sí, os la recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!